Con diez cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un velero bergantín. Baje el pirata que llaman por su labura el temido en todo el mar conocido de uno a otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gimer viento y arsa en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, a la otra Europa. Y allá a su frente Estambul navega velero mío sin temor. Que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones. Cien naciones a mis pies, que mi barco es mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra, ciegos reyes, por un parmo más de tierra que yo tengo aquí por mío. Cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria. La mar, a la voz, barco viene, es de ver como vira y previene a todo trapo a escapar. Que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo diviso lo cogido por igual. Solo quiero por riqueza la belleza sin ribar. Que es mi barco, mi bandera. Que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río, no me abandone la suerte. Y al mismo que me condena, colgaré de alguna antena, quizá en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la vi. Cuando el yugo del esclavo, como un bravo sacudí. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar. Soy mi música mejor. Aquí llone el estrépido y el temblor de las calles. Sacudido del negro mar, los bramidos y el ruir de mis cañones. Y del trueno al son del viento. Y del viento al redramar. Yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. Que es mi barco, mi tesoro. Que es mi Dios, la libertad. Mi ley, la fuerza y el viento. Mi única patria, la mar.